En un mundo donde existe el desarrollo y recursos, es inaceptable que millones de personas sigan viviendo en pobreza extrema. Hoy, más de 700 millones de personas en el mundo, o el 10% de la población, enfrentan esta realidad. En América Latina y el Caribe, casi la mitad de los niños y niñas entre 0 y 14 años viven en pobreza. Por nuestra parte, en NPH trabajamos para acabar con la pobreza. Ayudamos a familias y comunidades que viven en situaciones de vulnerabilidad. Las acompañamos para que puedan mejorar su calidad de vida y tengan mejores oportunidades. Nuestra misión es ayudar a que las familias que forman parte de nosotros superen los desafíos que enfrentan. Sabemos que la pobreza no es solo un factor económico, sino también la falta de acceso a sus necesidades básicas para vivir de forma digna. Creemos firmemente que promoviendo nuestras iniciativas regionales, podemos romper con el ciclo de pobreza. Cuando los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y comunidades tienen acceso a una buena educación y salud, no solo mejoran sus vidas, sino también el futuro de sus comunidades. Únete a NPH para construir un futuro donde todos y todas tengan la oportunidad de vivir mejor y alcanzar sus sueños. Juntos, hacemos la diferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!